Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? El gobierno estudia fomentar los bous al carrer entre los mayores de 67 años para ahorrarse las pensiones. Ante el acuciante problema que vivirá en el futuro el país con el tema de las pensiones, el gobierno de España prepara un paquete de medidas de choque para aliviar el estrés financiero al que se ve sometido la caja de las pensiones. La medida más destacada consistirá en el fomento de los bous al carrer entre los jubilados, para que corran delante de los astados, lo que provocará cogidas e infartos de miocardio. Según nuestros cálculos, podemos ahorrarnos unos 17 millones de euros al año en pensiones, asegurado un primo de un alto cargo del PP que no tiene ni la ESO y que está enchufado de asesor del gobierno. Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, ha valorado positivamente la medida ya que atraerá el turismo de cogidas. Encuentran algunos militantes críticos del PP en una mazmorra localizada en los sótanos de la sede del partido en Castellón. Una empleada de la limpieza de la sede del Partido Popular de Castellón ha localizado en los sótanos del edificio una mazmorra con varios centenares de militantes críticos del PP encadenados. Según fuentes policiales, el hacinamiento se había vuelto insoportable, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, al aumentar considerablemente el número de ellos después de que muchos de ellos se quedarán sin un sueldo público. Al parecer, a los elementos más conflictivos les dejaban en libertad con la condición de que se afiliaran a ciudadanos, donde ahora ocupan importantes cargos de responsabilidad. Con don Carlos vivíamos mejor, han afirmado estos militantes críticos. Esto es muy fuerte. Ryanair apostará por el turismo castellonense. La firma irlandesa acaba de confirmar a esta redacción la puesta en marcha de un paquete de medidas destinado a fortalecer el contacto con esta provincia. Entre otras iniciativas, está previsto lanzar un millón de balones de Nivea este verano a la playa, costumbre que se había perdido lamentablemente y que fomentará el contacto entre pasajeros y bañistas. Le llevan a los tribunales tras echarle jamón serrano a la paella. La asociación Rice With Things Is Not Paella ha llevado a los tribunales a un madrileño afincado en Moncófar, después de que en la paella, que organizó en su casa el miércoles 12 de agosto, decidiera improvisar la receta echándole jamón serrano. El cargo del que se le acusa es de daños al patrimonio inmaterial de la Comunidad Valenciana, con publicidad y alevosía. Según explica la Rice With Things Is Not Paella, organización semireligiosa que vela por la preservación de la paella por todo el mundo, no solo se trata de la aberración que tuvieron que sufrir los comensales del denunciado ese día. Además, subió una foto de Facebook dándole publicidad. Por otra parte, la comida tuvo lugar el miércoles, y no en domingo, por lo que podría suponer una grave afrenta a los dioses de la paella. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Descubren un ejemplar del Nuevo Testamento en la sede de Castelló en Moviment. La policía investiga quién podría ser el propietario de tamaño artefacto que fue encontrado en un revistero. Fuentes de la investigación aseguran que no descartan ninguna hipótesis, ni siquiera que pudiera haberla dejado allí exprofeso, un conocido taurino que había hecho la mili en Ceuta. Castelló en Moviment ha convocado una asamblea para organizar una comisión de investigación al respecto. Xavier del Señor, portavoz de Castelló en Moviment en el Ayuntamiento de Castellón, ha desmentido tener algo que ver a pesar de su apellido. Más noticias en próximos boletines de Curta Patos News. Estos mil...